¡Reilanteros! Llevo tres noches bebiendo en esta misma cantina Y ya no pienso salirme, así disfruto mi vida Ella se fue por dinero, aún sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla, ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo, y yo sigo aquí bebiendo No me importa lo que digan, a nadie le ando pidiendo Tómate este mi amigo, ven y brindemos por ellas Las que nos hacen sufrir y tomar muchas botellas ¡Reilanteros! No tengo amores con nadie Pero si muchos amigos, que no me juegan traición Y siempre estarán conmigo Ella se fue por dinero, aún sabiendo que la amaba Y ya no quiero ni verla, ni en la calle botada Ya me amanece de nuevo, y yo sigo aquí bebiendo No me importa lo que digan, a nadie le ando pidiendo Tómate este mi amigo, ven y brindemos por ellas Las que nos hacen sufrir y tomar muchas botellas ¡Muchas! Muchas 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 Gracias por ver el video.